Bueno, buenas tardes a todos. Me toca aquí estar ahora haciendo un poco el papelón de tener que hablar de este tema, que a veces puede ser un pelín puntiagudo, también de esta hora de las 4 de la tarde, que espero que la charla sea medianamente interesante para conseguir que después de comer, pues todos estemos un poco despiertos y no nos quedemos demasiado dormidos. Entonces, muy bueno, como ha comentado Oscar, me toca hablar de cómo lo están haciendo los museos de ciencia en redes sociales y efectivamente esta es la segunda parte, pues digamos, de esta charla en la que tuve el placer de estar aquí también en el año 2012. Le comentaba un poco cómo era la situación que en aquel momento tenían los museos de ciencia, en qué punto se encontraban en aquel 2012 y digamos que un poco esta charla es para ver cómo en estos 4 años que han pasado, en todo este tiempo, cómo han evolucionado los museos de ciencia, en qué punto nos encontramos y bueno, si siguen habiendo o no, esos puntos que puedan ser mejorables para optimizar un poco la comunicación de estos museos. Me han dado unos 45 minutos más o menos para que lleve a cabo esta charla. A mí, sinceramente, no me gustaría ocupar todo este tiempo porque creo que lo más interesante no es solamente lo que yo hable aquí ahora, sino también que una vez que comente un poco todo este tema, que podamos también establecer unos minutos de debate, unos minutos también en el que vosotros también podéis poner un poco vuestra opinión y vuestras ideas acerca de cuál es la labor que están haciendo en redes los museos de ciencia. Así que por ello, la charla voy a dividirla como en dos pequeñas partes. Una primera, en la que mostrar un poco más objetivamente en datos cuál es la situación de los museos de ciencia en Internet. Una segunda parte en la que voy a dar mi opinión personal después de haber conocido un poco este tema. Uy, perdón, que se me está cayendo el micro. A ver, yo creo que ya. Bueno, es que voy a dar mi opinión un poco de cómo lo están haciendo los museos de ciencia desde mi punto de vista. Óscar dice que soy muy blanda a la hora de comentar la situación de los museos. Yo, en realidad, creo que intento ser un poco comprensiva también con la situación porque entiendo que, en general, en la mayor parte de los museos, también en los museos de ciencia, no suele haber un personal dedicado exclusivamente a este tema, no suele haber precisamente presupuestos, no suele haber muchos recursos. Entonces, muy precisamente también el tema de las redes es precisamente complicado. Entonces, bueno, no es que también te sea blanda, sino que también intento ser comprensiva con la situación en la que se encuentran los museos. Pero, bueno, en cualquier caso, pues si yo soy blanda, como luego vamos a tener también un rato para poder comentarlo entre todos, pues podemos ir debatiendo y viendo las distintas opiniones. Y, bueno, para empezar este tema, creo que es interesante comenzar contextualizando un poco la situación en la que nos encontramos, no directamente comentando qué pasa con los museos de ciencia ahora, sino también dando un poco la visión general de qué situación nos encontramos en este ámbito. Entonces, así a nivel general de resumen rápido, pues los museos empezaron a utilizar todo este tema de blog y de redes en torno al año 2006-2007. Incluso ya en este primer momento de 2007, vemos algunos museos de ciencia que también empezaron ya a crearse redes en estos perfiles. Durante 2008 y 2009, los museos vivieron una situación un poco de indefinición acerca de cuál era su papel en las redes, porque mientras que había muchos museos que fueron precursores y que en un primer momento apostaron por este medio y vieron en las redes una posibilidad para comunicarse con su público, existía también un sector dentro de la museología que era bastante crítico y que consideraba que utilizar las redes por parte de los museos era un poco como desperdiciar la institución y que no debía formar parte de una estrategia de comunicación ni un centro de este tipo. Entonces, nos pasamos eso, un par de años, desde 2008 y 2009 más o menos, en los que no estaba muy claro exactamente si los museos debían estar y cómo debían estar en este medio. Pero sin embargo, llega el año 2010, a nivel empresarial y a otro nivel institucional, las redes se han visto como un elemento eficaz para hacer comunicación, nos encontramos que el público ya está ahí, que el público empieza a estar presente y entonces empieza a generarse como una especie de demanda. Y de repente, en este año 2010, gran cantidad de museos entran como en boom en estas redes, muchas veces con más buena voluntad que conocimientos y nos encontramos porque a veces muchos museos entran un poco como en un elefante, en una cacharrería, haciendo mucho más ruido del que deberían, pero no por lo bueno, sino un poco por no hacer, digamos, la comunicación más idónea para estos medios. Durante 2011 y 2012 es cuando ya prácticamente todos los grandes museos tienen ya perfiles en redes, es cuando empieza este crecimiento a hacerse mucho más extensivo y bueno, llega 2012, tiene lugar el primer Ciencia en Redes, me invitan a que presente un poco cuál es la situación de los museos de ciencia en este ámbito y la verdad es que aquí hablamos de ese tema, estuvimos viéndolo, estuvimos debatiendo y la verdad es que la sensación fue un poco de sorpresa ante la situación que tenían en ese momento los museos de ciencia porque muchas veces cuando pensamos en un museo de ciencia pues pensamos en esos museos divulgativos, en estos museos que fueron casi pioneros en hacerlos mucho más didácticos, que introdujeron a mucho más público joven, a ese público infantil, la imagen esa de museos muy activos que evidentemente las socias con que si son tan activos en todas sus actividades si han sido capaces de ser tan abiertos y tan didácticos sobre esos museos de que se puede tocar, que cambian un poco la imagen del museo tradicional, pues en teoría era el perfil idóneo para que entraran en redes sociales y para que utilizaran estos medios. Pero sin embargo lo que vimos en 2012 es que efectivamente la situación no era así, los museos de ciencia estaban mucho menos representados que museos de otra categoría, tenían mucho menos dedicación a este tipo de tema de las redes y también el público parecía no tener tanto interés por estos museos. Yo muchas veces cuando he comentado este tema con diferentes amigos científicos, divulgadores de ciencia y comentaba esta situación que se daba en los museos de ciencias a la hora de utilizar las redes, pues me he encontrado una respuesta muy habitual por parte de muchos divulgadores, que es que en general la ciencia interesa menos que el arte. Yo no sé vosotros qué opinaréis si realmente así, desde mi punto de vista, sinceramente, no creo que la ciencia interese menos, pero incluso si fuera cierto, incluso si la ciencia interesara menos, creo que tampoco deberíamos quedarnos, no tendríamos que aferrarnos a esa excusa para entender que los museos de ciencia no tengan más presencia o no tengan más seguimiento del público. La cuestión es que desde 2012 han pasado cuatro años y que estamos aquí para ver efectivamente cómo en estos cuatro años ha evolucionado la presencia de estos museos de ciencia en las redes y eso es un poco lo que vamos a ver a partir de ahora. Según los últimos datos que tenemos de museos, el último dato oficial es del año 2014 y en España tenemos un total de 1.522 museos. Dentro de todo este número de museos hay dos categorías en las cuales entran los museos de ciencia, que son las categorías de ciencia y tecnología y la categoría de ciencias naturales e historia natural. En total, en nuestro país, según este censo, teníamos 57 museos que forman parte de esta categoría y 54 que forman parte de la otra. Bueno, si buscáis en el directorio de museos de España el dato que os saldrá será un pelín más alto porque los museos que tienen varias sedes en este directorio aparecen desglosados de forma independiente entonces por eso aparecerá un dato un pelín más alto. Pero en general nos podemos mover por estos 111 museos que se encuentran en nuestro país. Entonces, sobre estos 111 museos yo me he dedicado las últimas semanas a buscar uno por uno cada uno de los perfiles de estos 111 museos a comprobar cuáles tenían web cuáles tenían redes en qué punto se encontraban y esto es un poco lo que tengo que contaros. ¿Qué pasa con estos 111 museos? En lo que he cogido esto han sido los 111 espacios oficiales esto nos deja fuera pues algunos centros de investigación jardines botánicos planetarios que también tienen actividad museográfica o también tienen colección pero al no estar dentro del censo oficial me he ceñido precisamente solamente a estos para acotar en algún punto digamos el estudio sobre este ámbito y el estudio sobre este tema. De estos 111 museos la mayoría de ellos el 75% corresponde a museos en sí y luego tenemos un pequeño casi 25% que corresponden a colecciones museográficas. La colección museográfica es una figura que es diferente a la del museo es una pequeña colección de bienes no tiene tantos requisitos como para formar parte del museo como para ser un museo y también tienen menos requerimientos a la hora de poder constituirse como una colección. Está también bueno tener presente que existe este 25% porque normalmente las colecciones están asociadas a espacios más pequeños a centros universitarios y normalmente tienen menos recursos entonces está bien tener presente que no todos son museos para entender un poco también las estadísticas que vamos un poco a ver a continuación. Y para partir un poco de la situación en la que nos encontramos he querido partir de los últimos datos oficiales que tenemos de museos que es la estadística de museos y colecciones museográficas que hace el Ministerio de Cultura el último dato sobre 2014 en esta estadística de los 1.522 museos que tenemos en nuestro país 1.478 museos contestaron a ella están presentes los 111 museos de ciencia que a parecer todos contestaron en este punto y en esta estadística se hacen preguntas variadas acerca de cuál es la situación de los museos en general y en realidad con respecto a un poco más de innovación o tecnología lo único que se pregunta en esa estadística a los museos es que si tienen ordenador y si tienen página web lo mismo que se preguntaba hace 10 años no se nos hacen más preguntas acerca de más profundidad o de si tienen redes pero bueno nos valía como punto de partida por lo menos para decir cuántos museos dicen que tienen página web entonces bueno vosotros más o menos que penséis en tanto por ciento cuántos museos de ciencias creéis que tienen página web 100% lo tienen a ver por aquí a ver si digo entre 60 75 y 90% cuántos pensáis que 60 hay un par de ellos 75% 90% les hemos presentado que todos los museos de ciencia tienen página web bueno pues según la respuesta que dan a esta a esta encuesta efectivamente casi el cien por cien dice tener página web ahora bien yo me he molestado en recorrer los 111 museos y comprobar si efectivamente todos los que decían tener página web realmente la tenían entonces bueno pues me he encontrado con cosas como esta y o con cosas como esta dominios que ya no están o museos que no tienen luego también me he encontrado bueno entonces si quitamos estas cosas que me han aparecido buscando estas páginas estas páginas web el resultado ya se reduce un poco ya no estamos en el cien por cien y nos quedamos en el 90% de museos que si tienen alguna presencia web ahora bien que entendemos en 2016 por tener una página web porque muchos museos entienden por tener una página web algo así una única página y cuando digo es una única página dentro de la página del ayuntamiento de la comunidad o similar lo único que se dice es cómo llegar un pequeño espacio y en general unos datos básicos yo no sé si vosotros consideráis que en 2016 esto puede ser tener una página web entonces si eliminamos todos los museos de ciencia que como página web entienden exclusivamente una página metida dentro de otra institución pues en el resultado se nos queda en un 62% de museos que si realmente tiene una página que por lo menos tiene un mínimo dentro de esto pues evidentemente encontramos de todo pues encontramos pues páginas que desde los 90 parece que no se han no se han llegado a actualizar pero también encontramos evidentemente pues páginas mucho más buenas de mucha calidad que se actualizan de las posemita información y bueno digamos que estos son un poco los parámetros en los cuales nos tenemos que nos movemos y es el punto de inicio porque hablamos de redes pero también tenemos que ver cuál es la presencia web y cuál es la carta de presentación que tienen estos museos en este ámbito y precisamente pues hablando de redes la página web tiene que ser también digamos el punto en el cual se presenten cuáles son las redes en las que está presente el museo aquí vemos que en el caso del museo de la ciencia técnica de Cataluña pues veis arriba que tienen presentes aquellas redes en las que están entonces también he querido un poco ver hasta qué punto se convertía precisamente la página web del museo en la carta de presentación de sus redes y también lo que he estado examinando estos días es cuántos museos de ciencias tenían todas las redes visibles en su página web y cuántos eran demostraban claramente cuáles eran sus perfiles en redes y aquí el resultado ya empieza a no ser tan bueno porque nos encontramos en este caso que sólo el 16% de los museos de ciencias tienen todas sus redes puestas en la página web a veces nos encontramos que bueno que si hay alguno que más algunos ponen el facebook algunos ponen el twitter pero es que si tienen muchas más redes tienes que poner todos tus perfiles porque como vamos a ver un poquitín más adelante uno de los principales problemas que tienen los museos de ciencias desde el punto de vista es una baja visibilidad entonces si no trabajamos en dejar muy claro efectivamente cuál es la visibilidad en la propia página web a partir de ahí ya te empezamos a tener dificultad tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras redes y en qué punto nos encontramos entonces vamos a ver precisamente cómo trabajan los museos en estas redes en qué punto se encuentran los museos de ciencia y para ello pues he analizado la presencia pues en las cuatro redes que ahora mismo digamos son las principales y las más extendidas por parte de todos que todos los museos que son pues evidentemente facebook twitter youtube y también instagram entonces lo que ha sido es un poco ver qué museos estaban en estas redes y cómo estaban presentes en cada una de ellas y bueno empezamos por facebook evidentemente la red de redes también la más preferida por parte de las instituciones y vemos que en facebook la presencia de los museos de ciencia pues es bastante alta porque fijaros que en este momento de los 111 museos pues prácticamente la mitad tiene un perfil en facebook con respecto a 2012 esto ya es un gran cambio ha habido bastante evolución en este tema porque evidentemente en 2012 eran pocos los museos que se encontraban presentes y además también ha habido una gran evolución en un sentido es que precisamente como facebook era la red más utilizada en 2012 a nivel de usuario se pensaba mucho que tú sabes manejar la red a nivel de usuario también sabes llevar la red institucional entonces nos encontrábamos que en 2012 había muchos museos que empezaron a utilizar facebook pero sin embargo era una red que se utilizaba muy mal era la red peor utilizada por parte de los museos la que más fallos tenía precisamente por eso porque a nivel personal sabes utilizarla y te metes ya directamente a la institucional y a veces pues se cometían bastantes fallos esto se ha solucionado actualmente de hecho es una red que todos los museos de ciencia que se encuentran ahí actualizan contenido son bastante coherentes con la forma de llevarla y en ese sentido siempre podemos encontrar que en Facebook ha habido un gran cambio a la hora de cómo estaban utilizando los museos esta red vemos también que ha habido una evolución por parte del interés del público en cómo utilizarla este es el perfil de museos científicos coruñeses en el año 2012 estaban rondando las 5.000 personas en ese momento y si vemos pues el perfil actual pues prácticamente bueno se ha duplicado la situación también de público ese problema que también veíamos pues un poco en 2012 que parecía que no todos los museos conseguían el reclamo del público pues bueno vamos que se está subiendo se está avanzando en este ámbito viendo un poco de que el público también está mostrando mucho más interés por estos museos este caso otro similar en este caso del MUNCID que también vemos como en 2012 pues tenían casi 1.500 personas que le estaban siguiendo por esta red y vemos que ahora bueno pues también evidentemente están aumentando el número de gente que también está interesando por ellos estamos todavía muy alejados de los grandes museos europeos en cuanto precisamente a utilizar este tipo de redes y el reconocimiento que tiene el público a la hora de estar con ellos pues este es un ejemplo uy perdón aquí tenemos el Museo de Ciencias de Londres que en el año 2012 pues ya tenía 98.000 personas que le seguían y que actualmente actualmente pues tienen pues tienen un total de 164.000 personas que estaban siguiendo que siguen al Museo de Ciencias de Londres evidentemente los museos de ciencias españoles aún estamos muy lejos de conseguir tener un reclamo tan fuerte como tienen ahora mismo los museos de ciencias europeos entonces bueno estamos moviéndonos con unos crecimientos que están ahí presentes y hay que tenerlos en cuenta pero no tenemos que perder el foco en que a nivel europeo pues parece que es mucho más extendida el interés del público por estos museos de ciencias la siguiente red en Twitter también hemos visto que hay cambios con respecto a 2012 a nivel general esta red se utiliza pues por un casi 40% de los museos de ciencias yo creo que también es un dato bueno es un dato que también está ahí que ha habido también un bastante crecimiento también tenemos que tener en cuenta como veis aquí que casi un 10% de esas cuentas están inactivas es decir se han creado por parte de los museos pero llevan más de un año sin utilizarse y el principal cambio que vemos con respecto a Twitter en diferenciación al año 2012 y es que en el año 2012 precisamente la gente que a lo mejor o los museos que entraban en Twitter era porque tenían un conocimiento más avanzado de redes y entonces los que entraban aquí era porque sabían muy bien cómo funcionaba Twitter y precisamente igual que decía que en Facebook se me parecían más meteduras de pata en 2012 los pocos museos que estaban en redes de Twitter lo hacían bastante bien sin embargo ahora nos hemos encontrado un poquitín la situación contraria precisamente y es que como han entrado muchísimos más museos Twitter nos está llevando también a nivel general por parte de los museos de ciencia a la hora de utilizarlo pero también vamos a encontrar evidentemente que hay museos que lo hacen muy bien la verdad es que hay grandes museos que tienen muchísimos seguidores en esta red y nos encontramos también que hay bastante crecimiento estos son perfiles estos son la captura de pantalla del año 2013 en el cual vemos por ejemplo los seguidores que tenían en ese momento estos museos y como por ejemplo en el caso del Museo Nacional de Ciencias Naturales pues también vemos que el número de seguidores pues ha aumentado mucho en estos años estamos viendo que efectivamente está habiendo un avance en la comunicación por parte de estos museos y que también sobre todo está habiendo un interés del público pues cada vez más pues también por seguirlos y por estar al corriente de la divulgación que hacen a través de estos medios la siguiente red que quería un poco que viéramos es YouTube porque actualmente el vídeo es una herramienta muy potente y el vídeo es una herramienta que para divulgación tiene muchísimas capacidades y que nos permite llegar a una cantidad de público y que se consume muchísimo el fenómeno YouTubers nos está abriendo una cantidad de opciones impresionantes a nivel de museos vemos ya que son bastante pocos los que tienen canales en YouTube y también sobre todo lo que vemos es que son canales como bastante accesorios digamos que el índice de publicación de vídeos es muy bajo la mayoría de los canales pues llevan uno o dos años incluso sin subir vídeos tiene alguna ahí subidos pero no existe una programación del uso de vídeos por parte de los museos científicos nos podemos encontrar alguna excepción que son por ejemplo el Parque de la Ciencia de Granada en el que se mueve muchísimo más en cuanto a subir vídeos y actualizar su canal pero en general aunque suben muchos vídeos y son bastante vídeos interesantes el público no los ve demasiado tienen un índice de visualización bastante bajo entonces a pesar de ser una herramienta muy potente y que están funcionando muy bien he puesto esta mañana varios ejemplos de vídeos de ciencia que tienen montones de visualizaciones y que interesan mucho a un público general pues esto es un ámbito en el cual por parte de los museos yo entiendo también que es evidente porque implica un trabajo de edición detrás y de contenido bastante más complicado de llevar a cabo pero bueno tenemos que tener presente la situación de que esto es lo que ahora mismo ocurre con YouTube la siguiente red que para mí es interesante por cómo se está moviendo en general en todos los museos pero que en el caso de los museos de ciencia pues esto es como las encontramos que es Instagram en el que vemos que los datos están todavía bastante por debajo en comparación de YouTube al número de museos de ciencia que hacen uso de esta red además como veis en este caso la mayoría tenemos un número bastante alto de cuentas que se encuentran inactivas y además nos encontramos con situaciones un poco que la mayoría de los perfiles hay excepciones pero como digo la mayoría pues son un poco como estos en los cuales como veis son cuentas que llevan incluso dos y tres años creadas que tienen ocho dieciséis publicaciones que el número de seguidores es bajísimo son cuentas de museos que bueno que están ahí que publicaron hace dos años la primera fotografía que luego decidieron otra vez publicar dos o tres más en algunas he visto que en los últimos meses han publicado alguna otra pero que evidentemente no tienen un programa de comunicación y de contenido especialmente pensado para este tipo de redes y ya digo la mayoría de cuentas de museos de ciencia pues se mueven en este ámbito tenemos también bueno tenemos algunas excepciones tenemos otros museos que bueno si son un poquitín más activos que tienen algunas más cuentas vemos que por ejemplo el acuario de San Sebastián que si se mueven un poquito más si sube más cantidad de contenido que suben vídeos vemos como que también tienen seguidores tienen el público es decir el público está ahí si somos capaces de darle esa divulgación esos contenidos interesantes y si lo mueves están pero muchas veces es complicado conseguir seguidores si publicas una vez y no vuelves a publicar hasta varios meses después y esto es un poco la situación en la que nos encontramos cuando vemos los perfiles de los diferentes museos que están utilizando en este momento Instagram si comparamos un poco así a nivel general para hacernos una idea de cómo están trabajando pues diferentes tipos de museos aquí veis una comparación en la que se ven pues algunos de los principales museos de ciencias en redes veis en una columna el número de seguidores que tienen en Facebook en otra columna el número de seguidores que tienen en Twitter y en la última pues he utilizado el Cloud una herramienta que mide un poco cuál es el uso de redes que se están utilizando y como veis pues este es el Cloud que tienen los diferentes los principales museos de ciencias en redes en este momento si os fijáis el número de seguidores no está directamente vinculado con el número que pueden tener en Cloud porque muchas veces mide la calidad también de las interacciones que se están haciendo y no que porque tengan muchos más seguidores vas a ser mejor sino lo último precisamente es hacer una buena comunicación y una buena capacidad para que interactúen con ellos y para que estén presentes y como vemos nos encontramos que en segundo lugar se encuentra el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona que precisamente no es de los que tienen más alto el número de seguidores pero que bueno que su comunicación pues como veis es más óptima de conseguir un nivel mayor también en Cloud entonces bueno como ya he dicho quería poner esto así a nivel general para que todos tengamos en la cabeza un poquitín la situación en la que hoy nos encontramos con respecto al uso de los museos por parte de las redes sociales por parte de los museos y como ya he dicho para tampoco consumir todo el tiempo ahora lo que quiero daros es un poco mi opinión personal después de haber estado examinando pues todos y cada uno como ya digo todos y cada uno de los distintos perfiles que me he encontrado de los museos en redes sociales ¿no? y si yo tuviese que utilizar una palabra para describir cómo es el proceso de comunicación de estos museos en redes pues para mí esa palabra sería esto es una comunicación correcta se hacen contenidos adecuados hay variedad se suben fotografías se comentan las actividades se comentan fotografías del día a día del museo se ponen contenidos pues en general en las diferentes redes y en general no se hace mal es una comunicación pues eso correcta adecuada pero yo creo que también tenemos que plantearnos si nos podemos quedar en este ámbito si nos podemos quedar pues con hacer las cosas regularmente bien si no tenemos que tratar un poco también de que la comunicación deje de ser correcta para ser óptima yo creo que hay puntos que nos ayudarían a ser mucho mejor de divulgadores en este ámbito y esos para mí son los puntos que quiero que veamos desde mi punto de vista el principal problema que quizás estamos teniendo en los museos de ciencia es la visibilidad creo que la gente no está viendo los museos no está viendo lo que hace no está viendo un poco lo que está pasando y esto es un punto importante para este tema como ya comentaba la mayor parte de los museos no ponen todas sus redes en su propia página web entonces ahí estamos teniendo un problema porque en teoría decimos bueno pero es muy fácil tú buscas el museo en las redes y lo encuentras pero estamos pidiendo un esfuerzo al público que primero no siempre lo hace muchos museos utilizan sus idiomas propios para el nombre para ponerse el perfil en las redes a lo mejor tienes que buscar dos o tres veces para encontrarlo lo que es realmente si esperamos que el público por sí solo haga este esfuerzo quizás pedir demasiado tenemos que ser capaces de ponérselo más fácil y eso incluye pues precisamente el ponerlo en la página web en este caso por ejemplo Museo de Ciencias Naturales de Barcelona tiene también Instagram aquí no está presente pues bueno es un ejemplo pues de un elemento más tenemos que ser capaces de ponerlo en la página web pero no solamente tenemos que quedarnos con el ámbito digital sino que también cualquier tipo de folleto cualquier tipo de información la propia entrada del museo ¿por qué no está presente en las redes que están allí? ¿por qué no le decimos que estamos aquí? lo decía por ejemplo Pilar de esta mañana hablando de la Casa de Bayó que precisamente ella lo comentaba que lo ponen en la entrada del museo lo ponen en cualquier tipo de publicación que hagan en papel vamos a ponérselo fácil a nuestros usuarios para estar aquí porque los problemas de visibilidad están ahí y están presentes este es un ejemplo precisamente de este tema de la visibilidad con respecto al Museo Nacional de Ciencias Naturales de aquí de Madrid en el cual bueno esto es una captura de pantalla del año 2013 poquito después de que ellos empezaran la comunicación en Facebook como veis en ese momento tenía muy poca gente que le seguía solo 352 personas pero es que además de esta página ya en ese momento ya en el año 2013 había una página también creada por el propio Facebook que es esta es una página que ya existía previamente a la página del Museo de Ciencias Naturales esto es un caso habitual hay muchas páginas de interés hay muchas páginas de espacios geográficos que previamente ya están creadas en Facebook pero ¿qué pasa? que esto da una serie de problemas porque fijaros esta es la página perdón a ver esta es la página del Museo de Ciencias Naturales ahora en la cual como veis le siguen casi 2.800 personas pero es que esta otra página que existía previamente pues como la veis aquí en esta página sigue más personas aunque no es la página actualizada por el museo le siguen 3.000 personas y sobre todo toda la gente que etiqueta fotos del museo o que pone información sobre este museo lo etiqueta con esta página es decir que este lugar tiene más de 9.000 visitas de gente colocada en este espacio además tiene también un problema este sitio porque si os fijáis aquí nos encontramos que la gente aunque pensamos que realmente lo tiene muy fácil para saber que está en la página oficial porque además te lo dice arriba página no oficial pero sin embargo vemos que hay un montón de comentarios de personas pues que han tenido problemas en el museo que han tenido alguna crítica que lo están poniendo aquí y que además como no se les responde se quedan con una mala imagen porque ellos no saben que no están comentando en el sitio correcto por parte del museo y además esta página también tiene la página a la que más gente llega porque además si haces una búsqueda llegas aquí primero que a la página oficial esta página también tiene un problema de que por ejemplo en este caso el horario no es correcto ya este horario es antiguo ya no es el que actualmente tiene entonces muchas personas pueden llegar diciendo pero es que yo lo he visto en Facebook y tú dices no, no, está bien puesto pero no, es que la persona se ha equivocado y ha mirado en esta página web además incluso hubo un momento en esta página no oficial en la cual se ponía como página oficial del museo esta que veis allí Real Madrid Club de Fútbol y si entrabas en esta página llegabas a esto es decir que la gente que buscaba en Facebook el Museo de Ciencias Naturales acababa en este espacio por eso digo tenemos que ser capaces de trabajar en esa visibilidad porque esto es un problema bueno he puesto el Museo Nacional de Ciencias Naturales porque es un ejemplo clave de esta situación pero son mucho más los que también tienen esta misma problemática y no solamente eso por ejemplo en este caso en el del acuario de San Sebastián pues nos encontramos vemos que 6.500 personas le han dado me gusta al museo pero sin embargo vemos que más de 10.000 personas realmente han visitado el museo físicamente han estado allí han hecho una fotografía o han querido compartir que han estado en ese espacio pero no le han dado el me gusta a la página del museo pues tenemos que ser capaces también de que en el propio espacio físico esta persona que ha ido motivarles para que no solamente etiqueten sus fotos en este sitio que muestran ya que ha habido interés sino también que sean capaces de dar ese me gusta y esto implica un trabajo de visibilizar las redes que va mucho más allá de la propia red y que implica que trabajes en el propio museo en todas las publicaciones en todos los trípticos que hagas el segundo problema que yo veo que estamos obteniendo en los museos de ciencias es la personalización de contenido y es que vemos en muchas ocasiones en la cual el contenido perdón el contenido de forma sistemática se repite exactamente igual a la misma hora en todas las redes y es cierto que muchas veces es un contenido que tiene que salir siempre a la misma hora siempre igual pero si utilizamos siempre idéntico contenido en cada una de las distintas redes estamos perdiendo oportunidad para que el diverso público vea lo mismo entonces tenemos que ser capaces de que cada red tenga su personalidad cada red tenga sus horarios a la hora de publicación y que no siempre sea idéntico contenido repetido en distintas redes porque para eso tampoco nos interesa tener distintas redes distintas porque al final vamos a poner lo mismo en todas y para que un usuario nos va a seguir pues en tres redes si ya se entera por una pues cada red tiene que ser capaz de tener este contenido propio porque además también nos encontramos con otras situaciones que también son bastante comunes en la que además tienes un Twitter que está totalmente automatizado con lo que pones en Facebook entonces nos encontramos pues tweets tampoco atractivos como estos o incluso tampoco atractivos como que solamente tienes una dirección de Facebook que evidentemente es un incita que la gente pinche retuite comente no estamos haciendo una divulgación estamos utilizando pues tweets de este estilo bueno el segundo problema que yo estoy viendo pues es un poco esta ser capaz de personalizar el contenido para cada una de las redes el tercer problema que también es noto un poco en estos perfiles ha sido la baja participación por parte del público en comparación con los me gustas con la gente que comparte los contenidos de otro tipo de museos pues vemos que los museos de ciencia evidentemente salvo excepciones en general la gente participa poco en general pones post y ves que tienes unos pocos me gustas pero no hay la gente no te comenta la gente no te dice la gente no se apasiona digamos para compartirlo en sus muros para hacer también una labor ayudándote a compartir ese tipo de información y desde mi punto de vista creo que esta baja información esta baja participación está relacionada con que otro de los problemas si es que yo estoy viendo que los museos de ciencia hacen mucha difusión en medios sociales pero poca divulgación se comenta mucho tus actividades lo que estás haciendo la fotografía de lo que pasa contigo ves que a la gente le interesan más cosas le interesan diferentes tipos de curiosidades científicas le interesan que le cuentes cosas le interesan que le apasiones no que solamente le cuentes pues que vas a poner vas a tener una actividad en el museo que evidentemente también tienes que contarlo pero no es solamente eso es decir tenemos que hacer este cambio también de chip y pensar que no solamente tenemos que hacer difusión de lo que hacemos en nuestras actividades sino que realmente los museos de ciencia también pueden hacer divulgación en redes sociales y crear contenidos pues que de verdad eso que de verdad a la gente le interese lo quiera leer le apasionen y lo compartan y le den a me gusta y le interese por aquello que están haciendo también perdonad también creo que hay que trabajar un poco en ingenio un poco en la creatividad un poco en salirnos de la norma y hacer cosas distintas el ejemplo pues lo que ha puesto precisamente esta mañana Ana Carrillo de la biblioteca nacional pues si está hablando del ministerio del tiempo pues vamos a crear unas cosas hay un montón de contenido relacionado con la ciencia que encontramos en películas encontramos en diferentes programaciones de televisión no ha sido este único ejemplo de museos que han participado con algo así cuando estaba haciéndose la serie de Isabel o la serie de Carlos V también muchos museos aprovechaban para comentar sobre este tema y los museos de ciencia tenemos un filón para trabajar precisamente estos temas más de ingenio y tenerlos ahí entonces tenemos que ser capaces también de tener esta creatividad el museo del Louvre por ejemplo ha acogido a diferentes youtubers para que vayan al museo a crear su propio contenido es decir si no tenemos la opción como museo de poder dedicarnos a esto pues siempre podemos invitar a gente poner a disposición el museo y poner a disposición lo que tenemos para que precisamente también participen en ese día y sean ellos los que creen su propio contenido dentro del museo pues son también diferentes opciones que se están utilizando por ejemplo con el estreno de la guerra de las galaxias pues hubo muchísimos museos que también utilizaron este elemento pues precisamente para hablar de ese tema utilizaron el día del estreno para meterse con el hashtag y empezar a crear contenidos relacionados hace un par de días también con el estreno de Juego de Tronos igual pues bueno es estar presente en ese tipo de cosas y ser capaces también de relacionar y por último creo que es interesantísimo también que empezamos a experimentar a salirnos un poco de las redes comunes ¿no? es pues utilizar precisamente Snapchat utilizar Periscope utilizar diferentes aplicaciones que aunque no tengamos muchos recursos tenemos un montón de aplicaciones móviles que nos permiten crear vídeos crear imágenes hacer un contenido bastante rápido bastante ágil que es sencillo de hacer entonces bueno pues también tenemos que tener en cuenta este elemento de experimentación y de salirnos de lo de siempre para ser capaces de hacer mucha más divulgación por último pues solamente comentar esto ¿no? solamente comentar que ha habido un cambio la verdad es que bastante significativo con respecto al año 2012 pero que yo creo que no tenemos que quedarnos solamente capaces de hacer una comunicación adecuada sino creo que tenemos que ser también capaces de pegar ese salto y de hacer una comunicación creativa una comunicación ingeniosa y sobre todo desde el punto de vista ser capaces de realmente hacer divulgación científica por parte de los museos y dar también un poco este ámbito así que pues muchas gracias a todos y si queda tiempo gracias Sole vamos un poco justos de tiempo Sole nos ha metido una tunda ¿alguna pregunta? Sole me ha parecido muy interesante ver la evolución y los datos y gracias por el curro porque uno a uno yo he comentado no tengo tiempo mira este dato espero esta próxima semana mostrarlo un poquitín más lo sacaré todos para que lo tengáis presente la lista de todos los museos que analiza y todos los datos por si no me ha dado tiempo a tenerlo hoy pero bueno por si lo tengáis ahí por si hace falta para alguna cosa que se pueda utilizar todo este tipo de información muchas gracias yo creo que hay una cosa que has dicho que es importante y es que es verdad que nos cuesta yo colaboro en la cuenta de Moncita aunque no la llevo directamente porque yo llevo la parte más de interacción y de divulgación y hay otra gente que lleva la parte más institucional pero es verdad que creo que el peso viendo porque yo soy seguidor del resto de museos nos falta divulgar está claro y es también porque muchas veces las redes sociales están todavía demasiado metidas a mi entender dentro de los departamentos de comunicación institucional y menos ligadas a colección o a divulgación a los departamentos de educación yo no sé si tú has dado tiempo no has hecho un estudio de dónde si conoces algún estudio de dónde están ubicadas las departamentos de redes sociales este estudio ha sido totalmente desde fuera no ha sido con la imagen que hayan quizá interesante sería precisamente ser capaces de hacerlo desde dentro y de conocer un poco también efectivamente porque es lo que comentaba al principio soy amable a la hora de explicar un poco este tema porque entiendo que muchas veces las circunstancias que se dan no son las idóneas para que precisamente haya esta situación pero bueno ahí está un poco lo que nos encontramos y lo que quería plantear viéndolo totalmente desde fuera y sin establecer contacto directo con cada uno de los museos bueno tenemos una última pregunta porque cuando acabe seguiremos con el programa pero las citas a museos son lo que se llama en el ámbito educativo parte de las enseñanzas no regladas sí la pregunta es la percepción que tienes de si las autoridades educativas están utilizando esto adecuadamente y si están integrando en esa pero desde el museo o desde el fuera desde las autoridades educativas de la educación consejería de educación sí y si integran la oportunidad que da las redes sociales para pues mira la verdad es que mi experiencia con el sector de la educación es que se encuentra un poquitín casi se encuentra dificultada porque en educación digamos que depende mucho de la voluntad propia de cada uno de los docentes no está muy reglado a nivel general por lo menos en el ámbito que yo conozco y el contrato que yo he tenido con los educadores con los profesores directamente y la verdad es que la mayoría de los centros que hacen una buena labor depende un poco de porque hay una persona que lo tiene un poco como digamos como algo personal que lo está haciendo entonces yo todos los buenos ejemplos que conozco en educación están vinculados a personas concretas que lo llevan a cabo en su colegio en su institución pero no no como algo no como algo genérico no yo no no como algo genérico muy bien muchas gracias solo yo creo que se merece un aplauso aunque nos haya tratado así gracias gracias